Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como os había dicho hace unos días, vamos a intentar abrir una sala, como veis ahí, de mate financiera, de matemática financiera, con la idea de trabajar sobre algunos conceptos que, la verdad, nos queden a todos bastante lejos del conocimiento. Por ejemplo, empezaremos con el interés simple, interés compuesto, también la capitalización, sistemas de inversiones para pequeñas empresas, el tema también de la renta, una renta perpetua, una renta pagable, prepagable, distintos tipos de sistemas de préstamos, el sistema francés, el sistema americano, yo calculo que entre una cosa y otra podremos llegar a unos 30 o 40 vídeos. ¿Por qué? Bueno, pues desgraciadamente el sistema financiero y algo muy importante para todos, pequeñas empresas y ciudadanos en general, y muchas veces cometemos errores por no saber cuál es el resultado de una actualización o un descuento de una cantidad de dinero a un vencimiento determinado en número de años. Los formules son bastante fáciles e intentaremos, o intentaré desde este canal, pues, explicarlo de la mejor manera posible, ¿no? Hoy, pues, queden dos días todavía para... es martes 29 de junio, espero que, pues, como muy tarde, el primer lunes de julio empecemos a grabar algún vídeo, ¿no? Si no hay un poco primero, pues, durante el fin de semana, ¿no? Cualquier cosa que necesitéis podéis ponerlo tanto en este vídeo como en cualquier otro del canal. Sabéis que el canal funciona bajo licencia Craticomos, con lo que eso implica, que podéis utilizar los vídeos para pasarlo a quien queráis o comentar lo que os interese, ¿no? Y os digo que esta sala, como no va a tener solo una vocación educativa e formativa, sino también divulgativa, pues, podéis participar y proponer, ¿no? Como siempre, gracias por vuestra presencia, un abrazo y hasta otra ocasión. Gracias.